El Colegio Bernardo Valdivieso en la anterior administración dejó de ser un espacio para el deporte y se convirtió en una bodega. Los escombros, basura, archivos y objetos en desuso eran parte de este escenario deportivo. En la actualidad así se encuentran las instalaciones luego de la intervención que realizó la Dirección de Educación, Cultura y Deportes del municipio de Loja. Hemos cumplido la primera fase del compromiso que llegamos, que fue primero hacer un balance de los materiales que así se encontraban, qué materiales servían, qué materiales no servían y los que no servían apresurar, dar la baja y llevar al relleno sanitario. Y también es importante recalcar que los materiales que servían se procedió a llamar a algunas instituciones educativas, a algunas parroquias que vinieron ellos a ver qué objetos les podían servir y se ha procedido a dar en donación. Las primeras acciones se realizaron para desocupar el Coliseo. La segunda fase corresponde a reconocer y hacer un balance del presupuesto que se necesita para reconstruir el escenario que se encuentra deteriorado. 85 mil dólares es el monto que demanda el municipio para su restauración. Se necesitaría una inversión de 85 mil dólares, es un monto bastante elevado. Nosotros no pensábamos realmente encontrarlos en estas situaciones. No se puede comprobar lo del agua potable, lo del alcantarillado. En el techo mismo hemos tenido algunas fugas grandes, sino que nosotros hemos logrado mantener algún material en bodega del SIN y hemos procedido ya a cambiar algunos de ellos. Estamos interviniendo fundamentalmente con los recursos que tiene el municipio. Queremos habilitar en lo que corresponde a los baños, a las baterías higiénicas y todo eso, porque ya hemos tenido el pedido de algunas organizaciones deportivas que quieren también ocupar este escenario deportivo. Pese a la donación de los objetos que se guardaban en el Coliseo, el Cabildo Lojano alquilará por cinco meses un espacio para almacenar los artículos encontrados. Luego se construirá una bodega de la institución. Ya se ha trabajado en el plan definitivo que es a las alturas de la mecánica, donde vamos a hacer la bodega que por fin va a tener el municipio. De acuerdo con las declaraciones de Efraín Muñoz, director de Educación, Cultura y Deportes del municipio, el escenario deportivo será adecuado y posteriormente será puesto al servicio de la ciudadanía para que sea utilizado por los distintos grupos deportivos de Loja. Con cámaras de Jorge Cuadrado, Alexandra Zarango, Plus Noticias.